Bien, ¿se ve el PPT? Sí, se logra ver, profesor. Bien, gracias. Bien, entonces aquí tenemos la semana 4 que corresponde al horizonte temprano, intermedio temprano y horizonte medio. ¿Ya? Y vamos a comenzar señalando las características del primer periodo histórico de la historia prehispánica del Perú. ¿Ya? Como pueden ver, esto se llama formativo, ¿no? El nombre tiene que ver con la formación de la alta cultura en la historia prehispánica del Perú. Cuando hablamos de alta cultura, estamos hablando de la formación del Estado. ¿Ya? El Estado y de los gobiernos teocráticos. ¿Ya? Aquí, en este periodo, tenemos una teocracia, ¿no? ¿Qué es una teocracia? Bueno, es un gobierno de sacerdotes. ¿Ya? La idea de estos sacerdotes es aprovechar todos sus conocimientos para poder hacer una suerte de intercambio, ¿no? Es decir, los campesinos dan el tributo, trabajan y, bueno, la teocracia se encarga de conducir el proceso productivo. ¿Ya? Así que de esta manera se produce una relación de dominio, ¿no? Unos sirven a otros y el otro imparte conocimientos. Las teocracias en el arcaico no estaban consolidadas. ¿Por qué? Porque dependían mucho de lo que eran los ríos y las lluvias. Sin embargo, ahora, con canales de irrigación, recuerden que los primeros canales que tenemos es de Chavín, son los más antiguos, ahora se consolida la teocracia, ¿no? Recuerden, la teocracia aparece en el arcaico superior con Huaca Prieta, Caral y otros, ¿no? Pero aquí se consolida, ya que en esos periodos, ustedes saben que Caral está abandonado, no tenían canales hidráulicos, ¿no? Entonces, esa era una gran debilidad, ¿no? La agricultura podía funcionar, pero al no funcionar, los sacerdotes quedaban muy desprestigiados al no poder cumplir sus compromisos de conocimiento, tanto para la siembra como para la cosecha. En cambio, ahora sí, ¿no? Esto se va a reflejar, ya, sobre todo en el primer gran centro cultista que está en el callejón de Guaylas, ya, estamos hablando de la cultura Chavín. Como pueden ver, la fecha, ¿no? Corresponde desde 1700 al 200 antes de Cristo. Este formativo, estudiado por Federico Kaufman Deutsch, Julio César Tello y otros autores, usualmente lo dividen en tres periodos. ¿Ya? Como se puede ver allí. Periodo temprano, periodo intermedio o medio y periodo tardío, que es lo mismo que inicial, medio y final. ¿Ya? Entonces, ahí vemos las características, ¿no? Consolidación de la teocracia. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué se consolida? Por los canales de irrigación. ¿Ya? Hay dos, surgimiento de una agricultura intensiva. ¿Por qué? También por los canales de irrigación. ¿Ya? Lo cual permite una mayor productividad. ¿Ya? ¿Ya? Y lo tercero, una tecnología. ¿Ya? Esta tecnología es la cerámica y la orfebería. Como verán, son nuevas actividades. En el arcaico superior no existía la cerámica, ¿no? Se trabajaba con platos de piedra o con mates piro grabados. De ahí, también la debilidad que tenían estas teocracias, ¿no? Recuerden que la cerámica cumple un papel esencial en la formación de la cultura. Bueno, ese es el formativo, ¿ya? Esas son las características. Aparición de la teocracia. Bueno, consolidación, ¿no? De la teocracia. Agricultura intensiva. Desarrollo de nueva tecnología. A ello también hay que agregarle el cultivo del maíz. ¿Ya? Que es otra característica de este periodo. Bien, las etapas del formativo, siguiendo el trabajo de Kauffman, son tres. ¿No? Inicial, medio y superior o final. ¿Ya? Entonces, en el periodo inicial, esto comienza en Ancash, en el Valle de Kazma. ¿Ya? En Kazma y también yendo hacia el norte, ¿no? Hacia Cajamarca. ¿Ya? Y Lambayeque. Estamos hablando de la cultura Kunturwasi, ¿no? Y Kupisnike. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de este inicio. Y también la famosa cultura Sechin. ¿Ya? ¿Por qué Sechin? Porque representa un templo de guerra. ¿Ya? Un escenario de una gran batalla, según Julio César Tello, quien fue quien la estudió. ¿No? Así que Sechin sería con Kunturwasi, ¿ya? Y Kupisnike, las culturas más importantes de este periodo formativo. Hoy en día, el formativo ha avanzado mucho. Tenemos formativo en Arequipa, formativo en Ayacucho. ¿Ya? Entonces, también hay que tomarlo en cuenta. ¿No? Pero Sechin vendría a ser un ejemplo en la medida que tenemos ahí la litoscultura, ¿no? De un guerrero, como se puede ver aquí en la imagen. Bueno, Kupisnike. Profesor, no se logra visualizar la PPT. ¿No se visualiza? ¿Y cómo me dijeron que se visualiza? A ver, un minutito. Ya. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, decíamos nosotros que estábamos hablando de Sechin, ¿no? Ya, Sechin es el inicio del formativo, conjuntamente con Kunturwasi y Kupisnike. ¿Ya? Entonces, acá, Sechin es el modelo. ¿Quién lo estudió? Julio César Tello. ¿Ya? Como pueden ver en la imagen, vemos a un guerrero, ¿no? Está tallado en piedra, ¿ya? Estas piedras es parte de una de las tantas, de los tantos monolitos, o piedras votivas, también le dicen votivas, porque son sujetas de culto, ¿no? Que se encuentran en el complejo de Sechin. ¿Dónde está? En el valle de Casma, en el departamento de Ancash. Tenemos una división, Sechin alto y Sechin bajo. Esto corresponde a Sechin alto. ¿Quién lo descubrió? Julio César Tello. Él lo descubrió gracias al apoyo de algunos campesinos, que le comentaron que había una huaca del guerrero, ¿no? Así que a Sechin se le conoció como la huaca del guerrero. Por supuesto que en algún tiempo, ¿no? En un tiempo definido, tenemos la huaca del guerrero. Bien, es un complejo de piedras, ¿no? Votivas, esculpidas, que nos muestran, bueno, lo que es una gran batalla. Una gran batalla con cuerpos descuartizados que los artesanos tallaron en piedra. Todo ello, ¿no? El guerrero, manos, coxales, columnas vertebrales, intestinos, estómagos, todo eso, cabezas decapitadas, bueno, etc. Entonces, ese templo de Sechin, por eso que es muy llamativo y muy importante. Ya, dos, ¿no? Ese es en el inicial, ya. Luego tenemos el formativo, el medio, ¿no? Que es Chavin. Chavin representa, digamos que, el apogeo, ¿no? Del formativo Horizonte Temprano. ¿Por qué? Porque a diferencia de Sechin, ¿no? Que pratica la guerra, ¿no? Digamos que nadie se quiere acercar a Sechin por el castigo. Ya. Y Cupisnique también que tenía ese tipo de fisonomías. En el caso de Chavin era una estructura de política más teocrática. Ya. Su prestigio tiene que ver justamente con la predicación de la religión y el culto a sus dioses. Ya. Este culto de Chavin ha generado en esa época, o generó, ¿no? En esa época, bueno, una suerte de ruta de peregrinación. Ya que todos los sacerdotes de los templos más alejados, tanto del sur, ¿no? Desde Ayacucho hasta el norte, van a viajar a Chavin de Huántar. Y aprender la forma en cómo se predicaba la religión en esa época, ¿no? La religión, claro, Chavin. Entonces, ahí vemos la etapa. Y dos. Bueno, es la primera evidencia peruana. La primera evidencia de la cerámica. ¿Ya? Recuerden que aquí tenemos la cerámica Chavin y la cerámica Cupisnique, ¿no? Son dos. Ahí, bueno, se ve un ejemplo de cerámica Cupisnique, ¿no? Ya. Entonces, ahí tenemos, ¿no? El asestribo, el picogoyete, la forma monocromática, ¿ya? Que van a ser luego asimilados por Chavin, ¿no? Esa cerámica es Cupisnique, Chavin más bien tiene otra forma. Ya, es casi la misma, ¿no? Base globular, asestribo, gollete, ¿no? Bueno, este, es incisiones, ¿no? Ya, escultura o cerámica incisa, ¿no? Como se puede ver allí. Y además de un solo color, ¿no? ¿Qué color? Oscuro. ¿Ya? Gris oscuro, ¿no? Bien. Bueno, y el final, ¿ya? Vendría a ser la cultura Paracas. ¿Ya? Paracas también es muy famosa, ¿no? ¿Por qué? Es porque ellos desarrollaron la medicina, la medicina de cráneo, ¿no? O sea, se adelantaron mucho a su época practicando la trepanación craneana. Y por eso que también es una cultura que se le estudia mucho, ¿ya? Justamente por estos aportes que van a realizar. Bien. Visto esto, entonces, pasemos a Chavin de Huantar. ¿Ya? Chavin, digamos que tiene un tiempo de unos mil años, ¿no? De existencia, ¿ya? Corresponde al llamado formativo, ¿no? Entre 1200 al 2000, al 200 antes de Cristo. ¿Dónde se ubica? En el Callejo de Conchucos, departamento de Ancash, en la provincia de Huari. ¿Ya? Aquí pueden ver, ¿no? El plano de los complejos. ¿Ya? Aquí en el mapita. Cunturhuasi, Cupisnique. ¿No? Cajamarca, la libertad, Chiclayo, Huaca de los Reyes, ¿no? La libertad. Y en Ancash, Cerro Blanco, San Diego, Las Aldas, Pampa Rosario, Cotosh, Chavin de Huantar. Bueno, Cotosh está en Huánuco, ¿no? Huaricoto. Y bueno, en Lima, más al sur. Ancón. Garagay. ¿Ya? Garagay corresponde a la época de la guerra de Troya, ¿no? Más o menos. ¿Ya? Piedra Liza, ¿no? Piedra Liza está yendo hacia San Juan de Uldigancho, a Taura, bueno, entre otros, ¿no? Y más al sur, Paracas, Cargua, Cerrillos, Tajahuana, Palpa o Cucaje. ¿Ya? Entonces tenemos en el sur. En lo que es el centro, ¿no? Del formativo, me refiero, ¿no? Y el norte, ¿no? ¿Ya? Chiclayo, Cajamarca. De Libertad. En el medio es Ancash. Y al sur, lo que es Lima, Ica. Bien. ¿Ya? Entonces, eso respecto a los centros. ¿Y ahora dónde está Chavin? Decíamos en Ancash, ¿no? En el departamento de Ancash, provincia de Guari, callejón de Conchucos. ¿Ya? ¿Cuáles son las características? En la política es un gobierno sacerdotal de gran prestigio. ¿Ya? ¿Qué fue Chavin en síntesis? Un oráculo. Un oráculo que, bueno, da mensajes, ¿no? Metafóricos, prediciendo el futuro. ¿Ya? Y lo que ocurre en la realidad, ¿no? Ese es un oráculo y Chavin es el más importante, ¿no? En toda esta región. ¿Ya? De ahí la importancia que tiene. Ahora, la otra importancia, ¿no? Es que fue la primera síntesis cultural panandina. ¿Ya? Vean el concepto. Primera síntesis. ¿Ya? ¿Por qué decimos síntesis primera? Porque antes se pensaba que Chavin era el origen de la civilización. Pero a raíz de los estudios de Caral, ahora Caral, se le considera el origen de la civilización. ¿Ya? Esto para que más o menos lo puedan ustedes ver, revisando las separatas o el material de la, ¿no? De la academia que se encuentran o se puede adquirir, ¿no? De hace 10, 20 años. ¿Ya? Hasta esos años, ¿no? Chavin era el origen de la civilización. Pero ahora se le considera la primera síntesis. Es el que recogió los aportes de las demás culturas, ¿no? Incluida la de Caral, por supuesto, ¿no? Caral sería el origen de la civilización. ¿Ya? Bueno, entonces, es la primera síntesis, ¿no? Esa es una síntesis que es posterior. Cultural panandina de ese entonces, ¿no? El formativo. ¿Ya? Entonces, ahí está su importancia. Lo segundo es su historia, ¿no? Ya, la historia está acá, chiquita. Ya, aquí. Aunque podemos ver acá un poco también, ¿no? Pero, más acá. Ya. Está allá, acá, ¿no? Acá dice expansión. Pero, ¿cuál es su historia completa? Bueno, la historia completa, siguiendo los estudios de Tello, es que Chavin tiene un origen amazónico. Nació en la Amazonía peruana, en una cultura hoy perdida, llamada Arawak. Supuestamente esta cultura, porque la lengua Arawak existe, ¿no? Ya, daría origen a Chavin. Así que Chavin tendría un origen amazónico, ¿no? Y uno dice, pero, ¿de dónde saca esta teoría el autor? Bueno, por la litoscultura, que es una evidencia, ¿no? Como ustedes habrán visto, la litoscultura de Chavin es una litoscultura donde muestran personajes o objetos de la Amazonía peruana. Ya, estamos hablando del jaguar, del caimán, la anaconda, bueno, entre otros animales de la selva que están representadas en su litoscultura. ¿No? De ahí, de que se deduce que Chavin tendría un origen amazónico, ¿no? En ese sentido. Bien, ya, entonces ahí está el origen amazónico y la lengua arahuactó indica que los arahuaqueños se trasladaron a lo que es la sierra, ¿no? De Ancach, iban a fundar la civilización de Chavin, llevando todos estos elementos culturales, ¿ya? Por eso que para Tello, ¿no? Recuerden que Tello es el primero que lo estudia. Él pensaba que el origen de nuestra civilización se encontraba en la Amazonía peruana. ¿Ya? Es una teoría muy fuerte y muy lógica, ¿no? Hoy se dice que está en la costa, ¿no? Con Caral. Pero en esos tiempos, en los años 20, era con Tello la Amazonía. ¿Ya? La segunda fase, ¿no? Porque eso es el origen, dos es la expansión, ¿ya? La segunda fase es la expansión, entonces aquí este cuadrito vendría a ser la expansión, ¿no? Bueno, lo hemos agrandado. Ya, este... Le ponemos más letra. ¿No? Ahí está. Ya, bueno, ya se entiende, ¿no? Procedemos. Ya, es la segunda fase. La expansión de Chavin. ¿Ya? ¿Cómo logró expandir su influencia? Ojo que no es una expansión territorial, ¿ya? No hay que confundir que Chavin, que es un imperio, no es nada, no es nada de eso. Chavin es un centro teocrático que se encuentra, ¿no? Su núcleo en Ancash, en el callejón de Conchucos, en la provincia de Guari. Sí, esa es su área de poder que tiene, ¿ya? Pero tiene influencia cultural. ¿Por qué hay influencia cultural? Porque todos quieren ir a Chavin, por esa razón, ¿no? Así que van a Chavin y llevan muchas ofrendas, muchos obsequios. ¿Ya? Es como el Cusco hoy día, ¿no? O sea, el Cusco es el Cusco, ¿no? Está en el departamento. Pero ¿quién no quiere ir al Cusco, no? Todos quieren ir a subir a Machu Picchu, la montaña de Siete Colores, ¿no? Claro, es el prestigio que tiene Cusco, ¿no? Igual en esa época es el prestigio de Chavin. ¿Ya? Y uno dice, bueno, y claro, en Chavin uno paga tributos, ¿no? Pero, ¿y qué pagamos tributos nosotros? Bueno, porque cuando vamos el Cusco es costoso, ¿no? Entonces, como que digamos algo así, ¿no? Aquí entonces Chavin ya tiene una expansión cultural y religiosa. ¿Ya? Los medios son netamente religiosos, ¿ya? Es decir, no se utiliza la coerción, sino más bien el culto, ¿ya? Así que esta expansión es básicamente religiosa, influenciando en otras que van a adaptar la fisonomía de la cultura de Chavin. ¿Y por qué es tan esencial su religión? Porque era muy convincente. Los sacerdotes de Chavin lograron convencer a los demás centro-cultistas, ¿ya? Que ven acá, o sea, a los demás sacerdotes, ¿no? ¿Ya? De Chavin, miren, convencen a Pampa Rosario, Guaricoto, Cerro Blanco, Cunturguás y Copiznique, ¿ya? De que son ellos los que se comunican con el dios, ¿no? O con los dioses, ¿ya? Que son los únicos que pueden hacerlo. Hoy sabemos que obviamente los chavinenses, los sacerdotes, hacían un engaño, ¿no? ¿Por qué? Porque drogaban a las personas, a los demás sacerdotes dentro del complejo, y los hacían gatear, ¿no? Es decir, que rampasen, ¿ya? Completamente soñolientos, y por supuesto convenciéndolos con rugidos, ¿no? Imitando el sonido del jaguar, haciendo sonidos guturales, ¿no? Con sus canales de irrigación que están dentro del complejo, y además con el uso de las anacondas, ¿no? Y la imagen del anzón monolítico, que estaba justamente en el templo viejo. ¿Ya? Así que los otros sacerdotes que iban a Chavin quedaban convencidos, ¿no? De que en verdad en ese templo habían dioses. Entonces, ¿ya? Lo cierto es que los sacerdotes les daban unas plantas alucinógenas, ¿no? En unas drogas, como es la planta del San Pedro, ¿no? Es una planta donde salía una mescalina, ¿ya? Es como un cactus esa planta, que hervida salía un pequeño líquido, ¿no? Que es altamente, potencialmente alucinógeno, mezclado con otras plantas, ¿no? La virola, el yopo, que son de la Amazonía peruana. Eso explica la influencia de la Amazonía en Chavin. Bueno, así que con estos medios, Chavin tiene un gran prestigio. ¿Y cómo sabemos esto? Por sus galerías de las ofrendas. Así se llama, ¿no? Galerías de Chavin de Huántar, que son galerías de las ofrendas. ¿Por qué ofrendas? Porque allí los otros pueblos que venían a aprender el arte de la religión, ¿ya? Ellos traían muchos regalos y muchos obsequios a Chavin. ¿Ya? De todo, ¿no? Objetos, telas, comida, metales, cobre, en fin, que los sacerdotes utilizaban. Así que tenía un gran prestigio, ¿ya? Un prestigio religioso, ¿no? Bueno, ya, esto respecto entonces a su expansión, ¿no? Algunos autores, y como se ve también en algunos libros, usualmente lo dividen también en dos periodos arquitectónicos, ¿ya? El primero sería el periodo del templo viejo, ¿ya? El castillo viejo, así se le llama, y el otro del templo nuevo, ¿no? Es también otra periodificación, ¿ya? Aquí podemos ponerla si quieren, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos, ¿no? ¿No? Otra, otra periodificación o otros periodos. Y es el templo viejo, como está en la separata, ¿no? Y el templo nuevo, ¿no? Ya, también le dicen castillo, ¿ya? Yo le digo templo, ¿no? ¿Por qué? Porque castillo es una definición europea, ¿no? De castado, ¿no? O sea, como fortaleza, ¿ya? Pero Chavín no es una fortaleza, ¿no? Acá le dicen castillo, no es castillo, es un templo. ¿Ya? Un templo viejo, ¿no? Que es el templo de plataforma circular, y el templo nuevo. Ya, el más viejo, obviamente, es el templo donde se rendía culto a Lanzón, ¿no? Es el más antiguo, ¿ya? Y dos, el templo nuevo, que es el templo de la Estela. Y que marcaría la segunda fase de Chavín, ¿no? Ahora, hay una fase nueva que se ha descubierto, ¿no? Se habrán visto las noticias ya hace dos años, ¿no? El arqueólogo John Rick ha encontrado una cámara nueva, ¿ya? Hay una nueva cámara, ¿no? Lo pongo como un dato, por si acaso. Una nueva cámara subterránea, ¿no? Donde se ha descubierto el cuarto del cóndor. ¿Ya? ¿Qué significa? Que el cóndor, al parecer, fue sujeto de culto antes que el jaguar. ¿No? Interesante, ¿no? Bueno, eso respecto a los otros periodos. Y acá, ¿no? Ya que no tenemos pizarra física, pero acá hacemos la pizarra, ya, decíamos las etapas, ¿no? Que es la etapa, digamos, más conocida, ¿no? Es la del, decíamos, vamos a poner acá uno, ¿no? El periodo inicial, ¿ya? El origen, ¿no? O origen amazónico. La expansión en base al prestigio, ¿no? Aquí, expansión religiosa, ¿ya? Por su prestigio, ¿no? Del culto. ¿Ya? Chavín se convierte en un santuario, ¿no? Un santuario de peregrinación. La gente va a Chavín. Ya, así que se enriquece, ¿no? No podemos decir que es como el turismo de esa época. Podemos compararlo, ¿no? Pero no es algo, pero podría ser, ¿no? Como algo turístico, porque traen obsequios. Y tercero, es el declive. Porque entra en declive Chavín por el fenómeno del niño, ¿ya? El cambio, bueno, del niño que destruye el templo. Recuerden que el templo de Chavín se encuentra en la provincia de Huari, en el Callejón de Conchucos, decíamos, pero rodeado por dos ríos. El río Mosna y el río Huachexa, ¿no? Entonces, estos dos ríos constantemente van a estar en inundaciones, ¿ya? Así que, con las inundaciones, Chavín se va a ver anegada muchas veces, ¿no? Va a tener problemas, así que gran parte también de su material lítico ha sido destruido justamente por la inundación del río Mosna. ¿Ya? Son ríos muy torrentosos, esenciales, ¿no? Para la agricultura, pero fatales para la destrucción del templo. ¿Ya? Así que el templo de Chavín finalmente fue abandonado porque la población dejó de creer en él. Ya los sacerdotes no podían explicar el por qué ocurrían estos fenómenos de lluvias, ¿no? Y la crisis de las cosechas. Así que dejaron de percibir los obsequios, los regalos y el tributo que la población les proporcionaba. ¿Ya? Así que tenemos el periodo de las inundaciones. Bien, ahí está, entonces. Ya su historia. ¿No? Ahí. Bien. Ya, entonces, ahí está. ¿Alguna pregunta sobre este punto? ¿Alguna preguntilla? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Conforme? ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, profe. Ah, ya. Ok. Está bien, ¿no? Bien. Ya, entonces seguimos. Ya. Si no hay preguntas, seguimos. Bien. Ahora pasamos, ya hemos visto la cultura, ¿no? La historia. Ahora pasamos al aporte cultural. O la cultura, Chavín, ¿no? Primero, ¿ya? ¿Qué aportes han hecho? Uno es la arquitectura. Está en segundo lugar, pero yo lo pongo, digamos, en voz, en primera, ¿no? En primera parte. Es un aporte cultural, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque son una de las primeras culturas que han hecho templos superpuestos y subterráneos. Esto no lo vemos ni en Caral, ni en La Áspero, ni en otro lugar. Ya. Son templos superpuestos, uno encima del otro. Dos, porque tienen templetes, plazas hundidas y galerías subterráneas, ¿ya? Y tres, porque han hecho canales de irrigación dentro del complejo, ¿no? Eso tampoco nunca se había hecho, ¿ya? Así que aseguraban que dentro del templo hubiese agua, ¿no? Miren la importancia, ¿no? Agua. Ustedes van a Caral, no hay agua. Claro, ustedes le hacemos el tour, ¿no? Un día que ingresen podemos ir a ver. No hay agua, hay que llevar su botellita, ¿no? Cada uno, pero ahí en Chavín sí tiene sus canales de irrigación. Entonces las sacerdotas podían beber el agua, ¿no? En Caral no había que ir hasta el río todavía, ¿no? Ya, no tenían canales, acá sí, ¿ya? Bueno, entonces tenemos la arquitectura, ¿no? Es un aporte, ¿ya? Son los primeros que hacen los templos subterráneos, ¿no? Ya, los canales de irrigación, ¿ya? Y además son templos en forma de U, ¿no? Con galerías internas y ductos de ventilación. Dicen subterráneos, pero son ductos de ventilación. Esos ductos son importantes porque a través de ellos los sacerdotes soplan los pututus, que es un pututu, es una caracola, ¿no? Que usaban los incas. Bueno, claro, van a pasar todavía más de mil años. Pero digamos que son caracolas marinas, ¿no? Que luego los incas también van a usar. Pero los primeros que lo van a usar son los Chavín. O sea, la población ancachina, ¿no? Los sacerdotes para imitar el sonido del jaguar. Así que como se ve en el diseño del mapa, de ese plano, se ve en el diseño, ¿no? La gente va en la plaza, ¿no? En la plaza mayor y escucha el rito de los dioses, ¿no? Que están dentro del templo. El grito de los sacerdotes que supuestamente están viendo al dios, pero están drogados ahí dentro, ¿no? Así que eso le da mucho prestigio. Y para ser más creíble la versión, en esa plaza hay ductos que conectan con el inframundo. O sea, con la parte inferior donde hay canales y espacios, ¿no? Galerías. Bueno, ahí los sacerdotes soplan, soplan, ¿ya? Y sale el sonido hacia arriba. Y bueno, la gente pensaban que los dioses estaban ahí manifestándose. ¿No? Miren qué interesante, ¿no? Entonces, ese es el gran aporte en la arquitectura. Es una arquitectura diseñada para el control. ¿Ya? Y si se dan cuenta, es de piedra, ¿no? Es megalítica, le dicen, ¿no? Megalítica. ¿Por qué de piedra? Porque la piedra tiene una peculiaridad. Aparte de ser sólida, hace que el sonido rebote. O sea, no es como otras estructuras que absorben el sonido. No. Rebota limpiamente. Así que el sonido dentro podía ir a cualquier parte. ¿No? Así que de esta manera, era una suerte de control visual, ¿no? Por la indumentaria que utilizaban los sacerdotes. Y también auditivo por los sonidos y ruidos que salían del complejo, ¿no? Hacia la superficie. Gracias al uso de la piedra, ¿no? Que hace que el sonido rebote. Bien. Entonces, ahí vemos, ya, la arquitectura y vemos la religión, ¿no? Son dioses antropomorfos. ¿Ya? Antropomorfos. Sí. Son dioses... Bueno, la religión que hay... La religión, Chavín, ¿qué características tiene esa antropomorfa? ¿Por qué? Porque sus dioses tienen forma humana. ¿Ya? Es zoolátrica. Porque rinde en culto a muchos animales. ¿Ya? Así que es antropomorfa, zoolátrica y terrorífica, ¿no? Ahí lo dice. ¿Ya? Culto a dioses terrorífica. De aspecto antropomorfo, ¿no? Y con rasgos de animales depredadores. ¿Ya? Ahí está. ¿No? Zoolátrica, terrorífica, antropomorfa. ¿Ya? Felinos, aves y reptiles. ¿No? Que felinos, el jaguar, ¿ya? El gato de la selva, el cóndor, ¿no? La arpía, ¿no? Son aves. Los, este... La anaconda, ¿no? Ya. El caimán, ¿no? Un cocodrilo amazónico, etc. ¿Ya? Entonces, esas son las características. ¿Y qué uso tienen? Bueno, es para convencer a la población en ceremonias públicas. ¿Ya? Recuerden que son ceremonias públicas porque se hacen afuera del templo. ¿No? Para que la población sepa que los dioses están con ellos y que se manifiestan de cuando en cuando. La población que, por supuesto, estaba encantada. ¿No? Y todos debían asistir a presenciar el objeto del culto. ¿Ya? Quien no asistía podía ser considerado como un sujeto que no pertenecía a la comunidad. ¿No? Recuerden que aquí existen los ayus, que son las Comunidades Unidas por lazo de parentesco. ¿Ya? Bueno, ¿qué se ha encontrado en Chavín aparte de esto que estamos señalando? Se han encontrado restos humanos. ¿Ya? Se ha encontrado hace poco el cuerpo de un enterrado allí. Y también restos que hace muchas décadas lo encontraron, Lumbretas y Tello, donde se demuestra que Chavín sí utilizaron algunos cuerpos para ser, bueno, fueron devorados, ¿no? ¿Ya? Posiblemente un sacrificio, muchos dicen canibalismo, porque fueron devorados, ¿no? Cocidos al fuego, descarnados y, bueno, tostados, ¿no? O sea, parece que hicieron un banquete, pero con cuerpos humanos, ¿no? Bueno, eso también es otro aspecto peculiar de la cultura Chavín. Y en cuanto a su litioescultura, es netamente religiosa, ¿ya? Ahí está, ¿no? Netamente religiosa, ¿ya? Entonces, este, es incisa, ¿no? ¿Ya? Y además, educativa, ¿no? Sirve para enseñar cómo se practica el poder y el control de los alucinógenos. Uno dice, ¿y cómo se sabe, profesor, si no hay escritura? Bueno, por lo que vemos en la litioescultura, pues, habla por sí sola, ¿no? Vemos ahí un sacerdote que sostiene el San Pedro, ¿no? Recuerden que el San Pedro, hervido, es un cactus, ¿no? Hervido en el fuego, sale un líquido que se llama mescalina, y bueno, es una droga, ¿no? Muy poderosa, ¿no? En fin. Y los sacerdotes sabían utilizarlas muy bien, ¿no? Bueno, entonces, ahí tenemos, ya, la litioescultura religiosa, ¿no? También tiene una metalurgia religiosa, ¿ya? Ahí pueden ver, objeto de oro decorado con la deidad principal del culto de Chavín, ¿no? Ya, eso también es un aporte, ¿no? Que ellos tendrían. Ya, bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el anzón monolítico, que fue su principal divinidad, ¿ya? Representa un ser mitológico que conecta el cielo y la tierra, ¿ya? Tiene extremidades humanas con garras, colnillos de felinos y serpientes en lugar de cabello, ¿no? Y como pueden ver, está haciendo un saludo, ¿no? Miren. Ustedes lo agrandan la imagen. Parece un saludo nazi, ¿no? Es curioso porque ahora me doy cuenta. Está levantando la mano hacia arriba, ¿no? La mano derecha. ¿Ya? Se ve, ¿no? Hay Hitler, diría, ¿no? Pero bueno. Una broma, disculpen, pero ahí está la mano, ¿no? No engaña, ¿no? Le está haciendo un saludito, ¿ya? Como diciendo, aquí estoy, ¿no? Y con los ojos desorbitados. Parece que sonríe, ¿no? En fin. Bueno, pero esa es la litioescultura. Y si ven más detalles de ella, los arqueólogos son muy minuciosos. Parece que tuviera, ¿no? Una, digamos, estructura especial, ¿no? Bien. Ya, entonces esto respecto a Lanzón. Y el otro es, decíamos que Lanzón es la principal debilidad del Templo Viejo. Y el obelisco Tello, ¿ya? Que también se encontró en el patio circular hundido. Y que representa a dos caimanes copulando. ¿Ya? Es curioso, ¿no? El obelisco. Aquí son... Miren la cabeza del caimán. Y aquí... La reproducción que hace el caimán con la otra, ¿no? Que es una caimana hembra tallada en piedra, ¿no? ¿Qué podría representar? Bueno, para muchos, la reproducción y la fertilidad. Obviamente, ¿no? Es una copula entre caimán y caimana. ¿Ya? Que el artesano lo echó en piedra. Y podría ser una suerte de memoria de la reproducción de la vida, ¿no? Desde la Amazonía. Porque son los caimanes, ¿no? Obviamente. ¿Ya? Bien. ¿No? Y ya, bueno, hablamos de la cerámica. Ya. Entre otras cosas, ¿no? Bueno, ahí está la estela de Raimondi. ¿Ya? Recuerden que eso representa el Templo Nuevo. Y la última etapa en la historia de Chávez. Representa a un dios con dos cetros en los brazos. ¿Ya? Es una divinidad adoptada por diversas sociedades del mundo andino. ¿Sí? Y además, recuerden que este dios de los báculos va a ser copiado por culturas posteriormente. ¿Qué culturas? La cultura Wari. ¿Ya? Que también tiene un dios muy similar con dos báculos. Y la cultura Tiaguanaco. O el imperio, ¿no? Wari y el imperio Tiaguanaco. Los dos tienen dioses con cetros en los brazos. Por eso que Paratello, que observó también a Wari y Tiaguanaco, comprendió o afirmó que Chavín sería, pues, la cultura panperuana, ¿no? ¿Por qué? Porque todas se habrían imitado este diseño, ¿no? De poder de los cetros o báculos en las manitos, ¿no? Como se ve allí. Y lo otro son las cabezas clavas, ¿ya? Que representan a sacerdotes en proceso de transformación. ¿Ya? Son cinco fases de las cabezas clavas donde el sacerdote le pasa de hombre a animal, ¿no? Ya, miren el mensaje, ¿no? De hombre a felino. ¿Ya? Así que poco a poco su cara se convierte o asume la que tendría un felino, ¿no? Es decir, despiadado, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Bien, esto respecto a las cabezas clavas, a solito y escultura. Y finalmente la cerámica, con influencia cupisnique, tiene las características ya mencionadas, ¿no? Decoración incisa, forma globular, gollete, asa, estribo y además de color oscura, ¿no? Monocroma, un solo color. ¿Ya? Y con imágenes, por supuesto, felinizadas, ¿no? Lo felínico es típico acá. ¿Ya? Como se ve allí, ¿no? En la imagen. Bien. Terminamos, Chavín. ¿Alguna pregunta de Chavín? ¿Sí? Preguntas. ¿Me siguen, no? Preguntas sobre Chavín. Ok. ¿Sí? ¿Preguntas? Todo claro, profesor. Ok. Paracas. ¿Ya? Cultura Paracas es la siguiente, ¿no? Corresponde al formativo superior. ¿Ya? Periodos 700 al 200 antes de Cristo. ¿Ya? Es una cultura, digamos que está en el sur, ¿no? Departamento de Ica, costa sur, en la península de Paracas. Si vemos el mapita, tiene bastantes complejos, ¿ya? Donde se han hecho las excavaciones. Cerro Colorado, Cabeza Larga, Tajahuana, Ánimas Altas, Complejo Soto o Huacasoto, ¿no? Etcétera. ¿Ya? ¿Por qué le dicen a algunos cabeza larga? Porque las cabezas son alargadas, ¿no? Esa es una característica de la cultura Paracas. Los médicos o, bueno, parientes, familiares o personas acostumbraban deformarse el cráneo. Para que tuviera una forma alargada, ¿no? Era parte de su estilo de vida, ¿ya? Tenían esa costumbre, ¿no? La deformación del cráneo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el origen, ¿no? De Paracas, ¿no? O por qué es importante, por qué se estudia Paracas. Seachavince le estudia por ser la síntesis a Paracas por su aporte científico. ¿Y cuál es el aporte? La medicina de cráneo. ¿Ya? Son los primeros cirujanos de cráneo a nivel mundial. Además, con instrumentos primitivos, ¿no? La obsidiana, el algodón. Y con resultados exitosos. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa esto, no? Que el paciente sobrevivió. ¿Ya? A esta operación. ¿Ya? Recuerden que son operaciones muy delicadas, ¿no? Como dice, bueno, cualquiera puede operar, no es así. ¿Ya? Es una operación al cerebro, bueno, no se olviden, a la caja craneal, ¿no? ¿Ya? Lo cual significa que debieron conocer, uno, un poderoso anestésico, ¿ya? Sin provocar daño cerebral, ¿no? Y, dos, debieron conocer un poderoso antiséptico, ¿ya? O sea, son como pastillas, pues, para evitar la infección. ¿Ya? Entonces, es por eso que es un gran misterio para acá, ¿no? Es un gran misterio y la ciencia mundial la estudia para acá, ¿no? Quieren saber el secreto, pero nunca van a poder saberlo porque tienen que saber de historia primero, ¿no? Bien, entonces veamos su origen, ¿no? Su origen es chavinoide, ¿ya? Ahí puede ser una clave, ¿no? ¿Por qué? Porque los chavins utilizaban muchos alucinógenos y que quizás los paracas pudieron utilizarlo como anestésico. ¿Ya? Recuerden que es una operación al cráneo y el paciente tiene que estar dormido, ¿no? Obviamente, ¿ya? Los alucinógenos solamente los dejaban en soñoliencia, pero no los hacía dormir, ¿no? Bueno, pero ahí está la influencia de Chavín sobre las comunidades de la costa sur. ¿Ya? Parece que de Chavín, debido a la crisis, ¿no? Climática, migran hacia el sur, ¿no? Y encuentran en Ica un valle fértil para hacer una nueva cultura. ¿Ya? Así que van a desarrollar un gobierno teocrático en etapas tardías, ¿no? Destacando la casta de jefes guerreros. Por lo tanto, ¿ya? La cultura paracas tiene tres periodos, ¿no? Uno, origen Chavín. Dos, paracas cavernas. Y tres, paracas necrópolis. Esa sería, digamos, la secuencia de la cultura paracas, ¿no? Tiene origen en Chavín y una primera fase, ¿ya? En la llamada paracas cavernas, ¿no? Entonces, características. Fue un gobierno teocrático donde destacó una casta militar. Lo segundo, ¿ya? Es que en la periodificación, como vemos acá, ¿no? Ahí está. La primera, decíamos, es su origen en Chavín y la segunda es la etapa cavernas, ¿no? Si se dan cuenta, la periodificación se ha hecho por la arquitectura. Claro, la arquitectura, ¿no? Si se dan cuenta, es por la arquitectura, por la forma de las tumbas, ¿no? Que es la arquitectura. Las tumbas cavernas, como ven allí, son tumbas. Y las tumbas necrópolis. Las primeras son tumbas subterráneas, bajo tierra, y las segundas en la superficie, ¿ya? Como mausoleos o nichos, ¿no? O estructuras que ven allí, ¿no? Completamente edificadas, ¿ya? Ahí se ve la diferencia, ¿no? Las tumbas primeras son subterráneas, bajo tierra, y las segundas en la superficie, ¿ya? Lo segundo es que la fase cavernas tiene forma de botella ancha, ¿ya? Parece una cerámica, ¿no? Con una cámara sepultada o sepulcral donde se acopiaban los fardos, ¿ya? Muchos piensan que tiene la forma de los órganos subinternos reproductivos femeninos, ¿no? Por lo tanto, habría una relación con la madre tierra, ¿no? Que sería la madre tierra, bueno, es una forma de representar la divinidad femenina en el mundo antiguo, ¿ya? Debido a que para los campesinos, ¿no? La madre tierra es una diosa porque proporciona alimentos. Para ellos la tierra es lo más importante, ¿ya? Sin la tierra no se es nada, ¿no? Sin la tierra la gente muere de hambre. ¿Por qué? Porque son pueblos agrícolas, ¿ya? Ellos comen de la tierra, ¿no? El maíz, bueno, todos los que conocemos de la agricultura peruana, ¿no? La papa, los suérculos, bueno, etcétera, ¿ya? Así que la tierra es muy valorada y la madre tierra es la pachamama, ¿no? Para ellos es sagrada, ¿ya? Así que van a representar la tumba, ¿no? Como un renacimiento a la vida, ¿ya? Y se ve en la forma de las tumbas cavernas, pues, ¿no? Tienen los órganos reproductivos internos femeninos, ¿no? Ahí en los fardos que están, ¿no? Ahí en la cámara, apilados, son así, ¿ya? Es una movia envuelta con muchas capas de mantos funerarios y algunos objetos de valor que va a utilizar en otra vida, ¿ya? Tenían forma de semillas para germinar luego como los ancestros, ¿no? Y acá vemos el ejemplo. Lo entierran con sus alimentos porque piensan que va a resurrear, bueno, va a empezar otra vida, ¿no? Y acá está, ¿no? Miren, en cuclillas, ¿ya? Con alimentos y envuelto en los fardos, ¿no? Esa era la creencia que tenían ellos, ¿ya? Es como una postura fetal. Es como un renacer en el más allá. Y de ahí viene esta importancia. Ya, entonces ahí lo volvemos a poner, ¿no? Bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Bien. Entonces, ¿no? Tenemos la fase cavernas, ¿ya? Miren, el aspecto religioso es muy fuerte aquí, ¿ya? Entonces representa, como decíamos, el culto a la madre tierra, ¿no? Esa es la primera gran diferencia con la segunda fase, ¿ya? Es una fase inicial, ¿por qué? Porque la caverna es una estructura primitiva de construcción, ¿no? No hay, como se ve, diseños sofisticados, ¿ya? No hay cámaras como tal, ¿no? Bien específicas. Entonces, es una etapa primigenia, ¿no? La otra diferencia es la etapa de la cerámica. En esta primera etapa, ¿no? Las fases alfareras que se ve abajito, ¿ya? Señalan la técnica post-coxión, que es la primera etapa, ¿no? La fase ocucaje, que le dice. ¿Ya? Igual que la siguiente, que esto pará, y el azapuente, ¿ya? Pero tiene diseños chavinoides, ¿no? ¿Por qué chavinoides? Porque, obviamente, miren, tienen un felino ahí, ¿no? Ya, en esta primera fase, la influencia de Chavin es evidente, ¿no? Vamos a arreglarla un ratito. Ya, entonces, aquí, si agrandamos la imagen, ahí está, ¿no? El felino. Curioso, ¿no? Un felino. Ya, muestra la influencia de Chavin. Pero con la técnica post-coxión. Y dos, que es polícroma, ¿no? Aunque, claro, aquí lo polícromo, muchos dicen que, ¿cuál es la relación si Chavin es monócromo? Pero la influencia está por lo felínico, ¿no? Ya, claramente es un jaguar o un gato. Amazónico, ¿no? Pero es un jaguar por las manchas moqueadas, ¿no? Que ahí se pueden ver. Ya, entonces, esa es la primera etapa, ¿no? La fase cavernas. Y la segunda fase es la fase necrópolis. Que son tumbas semisubterráneas, pero muy diseñadas, ¿no? De forma rectangular y construidas sobre pueblos abandonados. Aquí se puede observar, ¿no? La abundancia y la ubicación sobre estos pueblos ha conllevado, ¿no? O conllevó a pensar a Tello y a su equipo que se trataba de ciudades de muertos. Por eso la denominación, ¿no? Necrópolis o ciudades de muertos, ¿no? Construidas sobre pueblos abandonados. Bien, entonces, ahí están las dos fases, ¿no? La fase cavernas y la fase necrópolis. Y en la fase alfarera, ¿ya? Se va a conservar el doble pico, pero se va a abandonar la policromía. ¿Ya? Se pasa una etapa monocroma. ¿Ya? La influencia, por lo tanto, de Chavin se pierde. ¿Ya? Es un solo color, ¿no? ¿Ya? Eh... Monocromo. Sin decoración. Y con estilo autónomo. ¿Ya? La técnica es la monocromía y la precocción. Se pinta antes de ser cocida al fuego. Y uno dirá, bueno, ¿y qué representan, ¿no? Estos cambios en el color, en fin, en el diseño. Uno que se rompe con la antigua tradición. Ojo, se rompe con la antigua tradición, Chavin. ¿Ya? Y se pasa a una fase nueva. ¿Cuál es la guerra? Recuerden que en Chavin no hay guerra. Los sacerdotes predican, predican con la exhortación. ¿Ya? Difunden el miedo, ¿no? Con los felinos, con el anzón. Pero no practican asesinatos, ¿no? Como tal. En cambio, en Paracas, sí. Pero para eso tienen que deshacerse del patrón cultural anterior. Y lo hacen. ¿Ya? Aquí pueden ver dioses con influencia de Chavin. Muy fuertes. ¿Ya? Destacan al ser oculado y el dios de los báculos, como se ve acá. ¿Pero qué practican? Practican, bueno. Actos de guerra. Miren, acá tenemos una cabeza trofeo, ¿no? ¿Ya? Esto no aparecía antes, ¿no? Pero ahora aparece. ¿Ya? Entonces se pasa de la disuasión ya a la coerción. ¿No? Y acá se ve con dos armas en la mano. ¿Ya? Y aparte, si lo vemos en detalle, en los mantos, ¿no? Ya los seres oculados tienen cabecitas, ¿no? Trofeo. Bien. Esto tiene que ver con sus mantos funerarios. ¿Ya? Aquí estos mantos sirven para los entierros, ¿no? Se los utiliza en los fardos. Y están decorados con diseños polícromos de personajes mitológicos. ¿Ya? Se va a utilizar el algodón, la lana, los hilos de oro. ¿Ya? Hilos y broches de oro. También tenía la cultura paracas. ¿Ya? Para cerrar el fardo. Bien. Con paracas. Entonces culminamos el formativo. ¿Ya? Así que ahora pasamos a... Ah, ya. El intermedio temprano. Pero antes de determinar paracas, terminámoslo con la medifina paracas, ¿no? Y su estilo de vida. ¿Ya? Entonces... Bueno. Cuando hablamos del estilo de vida. Estamos hablando de sus manifestaciones sociales. ¿Ya? ¿Y qué práctica social tienen ellos de formarse el cráneo? Obviamente que uno no se lo deforma. Le deforman. Los padres a los pequeños. Cuando aún la cabeza no está solidificada, como se ve en la imagen, le cogen unas vinchas, ¿no? Con unas tablillas de madera. Y lo amarran en la parte frontal, ¿no? ¿Ya? Y la parte, ¿no? De... Posterior. ¿Ya? ¿Para qué? Para que conforme vaya creciendo la criatura, la cabeza se deforma. Hacia arriba. De manera irregular. ¿Ya? Esto sorprende mucho a los científicos y antropólogos porque se piensan, ¿cuál es la intención? ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto, no? Con la cultura. Bueno, todo indica que ellos hacían las deformaciones por diferenciarse del resto. Es decir, es una práctica de la élite como clase social. Bueno, esta práctica les pasó factura, ¿no? Bueno, ¿qué? Porque sabemos que la deformación cráneana tiene un impacto en la salud mental. Tal vez, lo más probable es que muchos quedaran dañados, ¿no? En el cerebro. Sobre todo los... La gente rica, ¿no? La élite de esa época. Y tuvieran que recurrir a la cirugía de cráneo. ¿Ya? Ya que la deformación cráneana, como puede más o menos uno intuir, pueden provocar cefaleas agudas, ¿no? Entonces, en estas cefaleas agudas, ¿ya? Obviamente, el dolor debió ser tan intenso que, bueno, se recurría a la trepanación, ¿no? Cráneana. También la guerra podría ser una causa, ¿no? Pero también estas cefaleas agudas. ¿Ya? Así que era parte de este estilo de vida, ¿no? Era parte de este estatus social, ¿ya? Que la élite lo hacía, ¿no? Recorremos que la medicina se le practica a ellos y son los restos que hemos encontrado nosotros, ¿no? Los arqueólogos y los historiadores. Y el otro aspecto peculiar de su cultura es su aporte en la medicina, ¿no? Ahí tenemos la trepanación cráneana y la forma en cómo se hacía. Ya, como pueden ver, ¿no? Se hacía esto con mucho tino, ¿no? Con mucha paciencia. Ya, no era fácil hacer una trepanación, ¿no? Como pueden ver allí, ¿ya? Para tratar algún tipo de lesión, ¿no? Se hacía tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante, ¿no? Ya, se utiliza la obsidiana, ¿no? Una piedra volcánica para el corte. Y con ella se hacían, pues, cinceles. Ya, luego se abarra en el cráneo. Se hace un raspado. Ya, y bueno, este... Eran varias técnicas, ¿no? Tal como se veía. Ya, una vez que esto ocurría, obviamente, el paciente quedaba dormido, ¿no? Muy afectado. O sea, lo sorprendente es que aquí se ha demostrado que el paciente sobrevivió. ¿Eso qué significa? Que la medicina del Perú antiguo estaba muy avanzada. Imagínense que se hubiera hecho cirugía de cráneo en el Perú colonial. Era imposible. A pesar que, miren, ¿no? En la época colonial se supone que hay un desarrollo médico, pero no. No se podía porque desconocían las técnicas. Será recién en el siglo XIX y el siglo XX, donde la cirugía del cráneo es una realidad, ¿no? Incluso sería muy peligrosa, ¿no? Pero bueno. Ya, los paracas lo hacían, ¿no? Hacían estas trepanaciones. Ya, todo indica que en esta etapa, ¿no? Se practica la guerra. Ya, está en la evidencia visual, ¿no? De los mantos. Y lo, también lo más sorprendente es que también se deformaban el cráneo las mujeres. ¿No? Entonces, no era una práctica solo de varones. También de las mujeres de la élite. ¿No? Que se deformaban el cráneo para que la cabeza aparezca alargada. ¿Ya? Fija también como una forma de diferenciarse del resto de la población. Bueno, entonces, eso respecto a la medicina paracas. ¿Alguna pregunta? Ahí terminamos el formativo. Todo claro, profe. Bien. Gracias. Pasemos al intermedio temprano. Ya, es otro periodo, ¿no? 200 al 600 después de Cristo. Es decir, unos 400 años. ¿Ya? ¿Qué ocurre en este periodo? Primero, ¿no? Cuando cae Chavin, ya, el formativo. Hay todo un periodo nuevo. Recuerden que en la época Moche, o aquí en el intermedio, el fenómeno del niño va a causar estragos en la población. ¿Ya? Va a causar muchos estragos. ¿No? Recuerden que el fenómeno del niño, miren, ¿no? Hoy día hay crisis, ¿no? Por el niño o la niña que le dicen, ¿no? También. ¿Ya? ¿Por qué hay crisis? Porque provoca destrucción de la agricultura. Y ante eso, ¿verdad? Recuerden que la gente pasa hambre, ¿no? De repente hoy día, ¿no? En un orden global uno puede importar, ¿no? De otros países. Pero en esa época se come lo que hay allí, ¿no? Así que debió ser muy violenta la situación. ¿No? Bueno, así que los gobiernos se hacen más fuertes. Los sacerdotes ya no basan el poder solo en la predicación. ¿No? Como Chabín y otros más. Sino que ahora utilizan la disuasión mediante la guerra. Esto señala el surgimiento de un nuevo tipo de gobierno. El Estado militarista. Esta es la teoría de Lumbreras, ¿no? El arqueólogo peruano falleció recientemente. Tenemos entonces la etapa del Estado militarista. Que caracteriza la política del primer intermedio. Así que el sacerdote pasa de ser un simple sacerdote. Y se convierte en un sacerdote guerrero. ¿No? Bueno, son Estados autónomos y con identidades diferenciadas. ¿Ya? Como pueden ver, hay muchas de estas culturas, ¿no? La cultura moche, la cultura nazca, la cultura lima, la cultura recuay, la cultura huarpa, la cultura tiaguanaco. Los tenemos en norte, centro y sur. Costa, sierra. Bueno, en la sierra todavía no hay nada en la selva. No se sabe nada. Pero costa y sierra, ¿no? Y altiplano. ¿Ya? Tiahuanaco está en el altiplano. O pucarano, ¿no? Que está en Puno. Así es. ¿Ya? Tiahuanaco aparece después, ¿no? Sino que aparece primero Chiripa, Púcara, ¿ya? Y otras culturas, ¿no? Que después se van a convertir en Tiahuanaco. Bien. Entonces tenemos ya estados autónomos y con identidades diferenciadas. ¿Ya? En la costa, ¿no? Tenemos la ingeniería hidráulica a gran escala. ¿Ya? ¿Por qué? Por sus canales de irrigación, ¿no? La agricultura se convierte en una actividad esencial, indispensable. ¿Dónde? En moche, nazca. Son denominadas sociedades hidráulicas. ¿Por qué? Porque la hidráulica avanza mucho. Se invierte mucho en esta tecnología. Porque se busca elevar la productividad. Debido a que la población ha crecido, ¿no? Cuando hay mayor cantidad de alimentos, hay más población. Y si hay más población que se requiere, más trabajo, más empleo, más alimentos. Bueno, eso ocurre aquí en este primer periodo, ¿no? Intermedio. ¿Ya? Ahora, dos, surge la teocracia militar, ¿no? Como se ha dicho, ya no es simple, ya no es solamente la simple exhortación, sino ahora se utiliza la coerción, ¿ya? Para hacer frente a los problemas climáticos y también a los conflictos sociales, ¿no? ¿Desde entonces salían conflictos? Sí. Hay también mucha alienación, ¿no? Por ejemplo, en Moche se ve esto, ¿no? Y tercero, también el desarrollo artesanal. Hay una alta producción artesanal, de alto nivel, especializada sobre todo en la cerámica y la metalurgia. ¿Ya? Recuerden que es la cerámica, pero también la metalurgia, ¿no? Los objetos de oro son primorosos. ¿Ya? El caso de Moche es un ejemplo, ¿no? Tenemos máscaras, ¿no? Pectorales, en fin, todo lo que compone el coxal, bueno, el atuendo, tanto del señor Recipán como de la dama de Cao. ¿Ya? Así que otra característica también va a ser la presencia activa, política y religiosa de la mujer. ¿Qué significa? Que las mujeres ahora se convierten en sacerdotisas, ¿no? Tienen mucho poder. E incluso reinas, ¿no? Estamos hablando de la gran reina o, bueno, gobernante, Mochica, conocida como la dama de Cao. Todos los arqueólogos en general sostienen que es una autoridad política y religiosa. ¿Por qué política y militar? Por las armas de guerra que se le ha encontrado en su ajuar funerario. ¿Ya? Y dos, teocrática porque tenía virtudes de chamanismo. ¿No? Es decir, digamos que religiosa. Bien. Ya, entonces ahí está, ¿no? El caso del intermedio temprano. Y comenzamos con Nazca. ¿Ya? Pueden ver aquí en Nazca, ¿no? 50 al 600 después de Cristo. 50 antes de Cristo, 600 después de Cristo, ¿no? Ya, vamos a ponerlo acá. ¿Dónde está situada? Bueno, está en la costa sur, en la cuenca del río Grande, en Ica. Ya, está situada en las pampas de Nazca, de Palpa y de Socos. Ya, una zona que hoy día es desértica, pero que quizá en su momento tuvo bastante desarrollo agrícola. Ya, la capital o centro ceremonial es la ciudad de Cahuachi, que bueno, sufre las inclemencias del tiempo porque constantemente se encuentra, bueno, con polvo, con tierra que siempre hay que estar limpiando. O atendiendo, ¿no? En ese sentido. Bueno, y su origen, ¿no? Nace de la cultura Nazca, perdón, Paracas, ¿ya? Es decir, la cultura Nazca tiene un origen en la cultura Paracas, ¿ya? Parece que hay una cultura puente, ¿no? Así le llaman, que tal vez podría ser Topará, ¿no? Una cultura puente, ¿no? Entre una y la otra. ¿Cuáles serían las evidencias aquí? Bueno, uno, la iconografía del dios, ya, sus personajes mitológicos, ¿no? Como se ve allí uno de ellos. Ya, ahí está. ¿No? Si ahora andamos. Ya, las cabezas trofeo, ¿no? Que lo vemos en el brazo. Ya, ahí está, miren, ¿no? Una cabeza decapitada, ¿no? Aquí. ¿Qué sería esta cabeza trofeo de acá, no? Claro. Ya, entonces, esas serían las evidencias de esta, de este origen, ¿no? De la cultura Nazca. Ya, es un estado teocrático militar que practica la guerra, ya, y también practica sacrificios, ¿no? Todo esto es dirigido por jefes guerreros. ¿Para qué? Para hacer estas cabezas trofeo. Como pueden ver, el uso es evidente, ¿no? Ya, es una cabeza muerta, momificada, a la cual se le ha atravesado con una soga para portarla, pues, ¿no? No es para acá. ¿Dónde la hace colgar, no? Ya, es para portarla en el brazo, en fin, una forma de prestigio, ¿no? Y causar miedo. Todo indica que acá en Paracas o en la cultura Nazca parece que el conflicto era muy fuerte, ¿no? Así que la difusión debió ser extrema, ¿no? Se ve allí en la imagen, ¿ya? La cabeza trofeo porque eran para ser utilizadas. Otro autor sostiene que eran cabezas ofrendas, ¿no? Ofrendadas a los dioses, pero basta ver la soga, ¿no? Para determinar el uso que ésta tenía, ¿no? Ya, el dios es el ejemplo, ¿no? Que seguimos nosotros con respecto al uso de las cabezas trofeo. Ya, así que la guerra es algo muy importante en Nazca. Y también quizá por qué razón, ¿no? Uno se preguntaría que son malos. Bueno, tal vez es posible por la ausencia de agua, ¿no? O de lluvias en la zona. Ya, todo indica que la cultura Nazca fue abandonada porque la zona se convirtió en fértil. Tal vez una deforestación catastrófica, ¿no? Una explotación irracional provocó una desesperación. Y eso explica por qué inviteron tanto en tecnología hidráulica, ¿no? Canales subterráneos, canales, bueno, galerías filtrantes, ¿no? Que conecta uno con otro pozo, ¿no? Tal como se ve allí en el diseño. Ya, y bueno, haciendo pagos a la tierra con estos sacrificios para calmar a los dioses, ¿no? Entonces hay una relación, ¿no? Entre esta economía agrícola para obtener agua, ¿no? Y así regar los valles y dos, la arquitectura, ¿no? Construyeron grandes centros ceremoniales como Cahuachi, ¿ya? Que es el mayor centro y la estaquería. ¿Qué es la estaquería? Un conjunto de, bueno, un complejo arqueológico que muchos consideran que podría tratarse de un complejo astronómico, ¿ya? Le dicen estaquería porque está compuesto, bueno, por decenas de estacas de madera de guarango clavadas sobre la tierra, ¿no? Son estacas, de ahí la palabra estaquería, ¿no? Entonces, digamos que esa era la función, ¿no? Un centro de difusión del conocimiento astronómico. Esto tiene relación con lo que fue para Nazca, sí. ¿Por qué? Porque también otro aspecto de la cultura son sus geolifos. Recordemos que la cultura Nazca ha tenido muchos estudios, ¿ya? Max Zul estudió Cahuachi, por ejemplo. Julio Cetello también. Toribio Mejía Gésped, su discípulo también. Y una arqueóloga alemana llamada María Reich, ¿no? Serán ellos los que finalmente van a intentar dar una interpretación sobre las líneas de Nazca, que acá vemos. Bueno, ¿cómo es su religión? Rinden culto al dios Kong. Es como un felino y siempre porta cabezas trofeo, además de un báculo. Ya, aquí lo pueden ver. Supuestamente es Kong. Miren, ¿no? Con su cabeza. Y quizá esto es un arma, ¿no? O báculo, o cuchillo para matar o decapitar a los enemigos. Miren acá las cabezas trofeo, la sangre, ¿no? Está bien representada en el diseño. Es una forma de amenaza, ¿no? O de mostrar el poder del dios. Ya, una práctica que generaba un tipo de saber, ¿no? Sangriento, ¿ya? Para educar a la población de ese entonces, ¿no? La evidencia es clara, ¿no? Contundente. Hasta en la cola, ¿no? Miren, hay una cabecita. En fin. Ya, entonces, ese es el dios Kong. ¿No? La cerámica se le conoce como cerámica del horror al vacío. Por sus 16 tonos, ¿ya? Menos el azul y el verde. Ya, entonces, tenemos allí, ¿no? Altamente polícroma. Ya, menos el azul y el verde, pero con 16 colores. De ahí que recibe el nombre de horror al vacío porque todo estaba pintado. Bueno, y conserva la antigua estructura del paracas, ¿no? Doble pico, asa puente y base ancha. Es una característica importante. Bueno, finalmente tenemos las líneas de Nazca. Ya, decíamos que estudiadas por María Reich, ¿no? Una arqueóloga alemana. Ya, ya, y Toribio Mejía Gespe, ¿no? Quien fue arqueólogo peruano, discípulo de Julio César Teño. Bueno, ¿qué dice esta línea? ¿No? Bueno, primero, ¿qué son los geolifos o la línea de Nazca? Son un conjunto gigantesco de diseños o geolifos en tierra. Ya, están dibujados en las pampas desérticas de Nazca. Y básicamente con fines religiosos. Ya, bueno, ahí vemos cómo se ve la elaboración de los geolifos según un estudio. Ya, se hacían de esta forma. ¿No? Con una estaca y una soga. Se iba marcando la línea, ¿no? ¿No? Ya, ahí se ve. Y bueno, según... Hay teorías, ¿no? Veamos lo que dicen cada una de ellas. Ya, según Rostorovsky, eran centros de adoración al aire libre. Ya, ¿para qué? Para realizar ceremonias de culto a la fertilidad y propiciar la lluvia, ¿no? Recuerden que son pueblos desérticos. ¿Ya? Lo segundo es que esas líneas no pueden verse a simple vista, ¿no? Así que hay que subirse a un espacio elevado y verlos con una avioneta. ¿Ya? Eso de origen a una teoría también. Que decían que lo habían hecho los extraterrestres. Ya, digamos que algo ofensivo para nosotros porque estaban diciendo que los peruanos no eran capaces de crear, pues, esos geolifos, ¿no? Bueno, es una teoría. La otra, la más popularizada, la teoría del calendario astronómico. Ya, según María Reich, las líneas indican el nacimiento o el movimiento de los astros y el inicio de las estaciones. ¿Para qué? Para el control de los ciclos de agua. En su opinión, las líneas podrían anunciar los solsticios y los equinoccios. ¿Ya? Esto según María Reich. Según Toribio Mejía Gespe, ¿ya? Mejía. Las líneas son creadas para ser recorridas por peregrinos. ¿Ya? Conectando sitios sagrados con los centros urbanos. Entonces, es un campo sagrado, ¿no? De ceremonias o ritos religiosos. Según Toribio Mejía Gespe. ¿Ya? Hay una conexión de la línea o las líneas a la figura con el entorno urbano. ¿Ya? Y bueno, finalmente, para Reinhardt, otro arqueólogo, las líneas permitirían localizar pozos y fuentes de agua. Así que eran señales de fuente de agua, ¿no? Según Reinhardt. Bien. Entonces, esto respecto a la línea de Nazca. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias. 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 Pasemos entonces a la cultura moche. Ya, 200 a los 850, ¿no? Después de Cristo. Ya, ahí pueden ver a la dama de Cao y la ubicación. Costa Norte, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancach. Como verán, hay dos zonas allí, los moches del norte y los moches del sur. No lo olviden. ¿Qué los separa? El desierto de Paiján, que tiene como cinco kilómetros. Así que Zipán estaría en los moches del norte. Y bueno, los otros complejos estarían en el sur. Bien, ¿no? Entonces ahí vemos características, ¿no? Uno, política dirigida por sacerdotes guerreros. Dos, las mujeres fueron parte de la élite gobernante. Destaca la dama de Cao, ¿no? Hallada por quién? Por el arqueólogo Régulo Franco. Ya, ahí está. Son reinos independientes y hablan una lengua ya desaparecida, la lengua muchica. Ya, tienen elementos comunes, ¿no? Como la cerámica y la metalurgia. Aunque la iconografía podría ser un poco distinta, ¿no? Esa es la división, entonces, entre los moches del norte y los moches del sur. Bien, ¿hasta dónde llegan? Desde Lambayeque, ya, este, Piura, ¿no? Hasta el sur, ya, Pañamarca, ¿no? Como se ve allí, ya, hasta Guarmey por Ancash. Bien, la economía es agrícola, con la pesca y el comercio, y van a usar muchos canales de irrigación, como el canal de Ascopi. Ya, entonces, esa es una característica. Veamos ahora los centros urbanos ceremoniales. Ya, destacan la vaca del sol, la vaca de la luna, básicamente por los murales. En el de la luna se llama los frescos de la Capilla Sixtina. Peruana, ¿no? ¿Por qué? Porque son a colores y nos muestran escenas de sacrificios humanos. Ya, también tenemos los complejos del brujo, la vaca del brujo. Hasta hoy hay chamanes ahí que practican la brujería. La vaca de Cao Viejo, ahí se encontró la dama de Cao. Y guaca rajada. Bueno, esto está en Lambayeque. ¿Quién lo encontró? Walter Alba. Allí se encontraba el señor Recipán. Como vemos acá, en la mano derecha. ¿No? El enteo Recipán abarcaba él y su familia. Quizá la cerámica sea uno de los aspectos que más se conoce en la cultura moche. Ya, destacan los guacos retratos y los guacos eróticos. Ya, es una cerámica bícroma, ¿no? Muy realista. Tiene los... un personaje, una escultura, ¿no? Es escultórica. Hace estribo, gollete e iconografía. ¿Ya? ¿Quién la clasificó? Bueno, Rafael Arco Hoyle. Ya, la clasifica en guacos retratos por los rostros de personajes y guacos eróticos. Que básicamente muestran la fertilidad mochica, ¿no? Su vida conyugal o, en este caso, la vida privada que ellos tenían. Ya, tenemos la metalurgia, el uso del cobre, ¿no? Ya, ellos trabajan la tumbaga, que es la tumbaga una aleación del oro, el cobre y la plata. Para hacer así sus objetos preciosos. ¿Qué hacían? Tocados, pectorales, orejeras, coxales, ¿no? Y luego que se colocaban en la parte superior, ¿no? Las cofias o diademas. Bien. ¿Cuál fue el final de la cultura mochica? Ya, fue el fenómeno del niño. Ya, así que así, con el fenómeno del niño, acaba la cultura. Ya. Bueno, con esta caída, pasamos un periodo del llamado Horizonte Medio, ¿no? Es el periodo donde se produce la centralización. Aparecen imperios en la zona altiplánica y en la sierra ayacuchana. Me refiero al imperio Wari y Tiahuanaco. Ya, ahí pueden ver las fechas. Dura cuatro, dos años. Es el segundo proceso de expansión cultural. ¿Qué lo caracteriza? La integración. Ya. La influencia de Wari. El desarrollo bueno, urbano y una red vial. Ya, es lógico como se ve allí, ¿no? Pueden ver Wari y Tiahuanaco en el mapa. ¿Ya? Bien, hay dos centros importantes. ¿Cuáles son? Viñaque, que es capital del imperio Wari, y Tiahuanaco, o Taipicala primero, que va a ser la de Tiahuanaco. ¿No? Taipicala. Veamos la cultura de Tiahuanaco. ¿Ya? Está ubicada en la meseta del Collao. Corresponde hoy día al territorio de Bolivia, sur del Perú, norte de Chile. ¿Ya? Lo componen muchas regiones de Perú y Bolivia. ¿No? Hablamos de Tacna, Moquegua, Puno, el lago Titicaca. ¿Ya? Bueno, ¿esto por qué? Porque los tiahuanacos practican una política económica llamada política de archipiélagos o de control vertical de pisos ecológicos. Fue un estado expansivo y colonizador, pero no militar, no violento. Uno dice, ¿pero cómo no es violento? Lo que pasa es que hicieron uso de su tecnología. Manejaban muy bien la política de alimentos, ¿no? O la ingeniería de los alimentos. Bueno, es un gobierno teocrático que ha destacado mucho en arquitectura. Tenemos la Portada del Sol. ¿Ya? Tenemos Acapana, Calasasaya, Pumapunku, Taipicala. ¿Ya? Eso es lo importante de su arquitectura, ¿no? Usaban, al parecer, polímeros porque son estructuras colosales. Cuando uno va a Tiahuanaco y mete a Ipicalo, ve, bueno, ¿no? Los complejos, ¿ya? Son realmente de gran tamaño, de gran dimensión. ¿No? Bueno, ahí está. Ya, aquí en la Portada del Sol está el dios de los báculos, llamado el dios Llorón. ¿No? ¿Por qué? Porque le brotan lágrimas de los ojos. Ya, y esto debido a que, tal vez, ¿no? Por la ausencia del agua, hayan tenido ese tipo de práctica. ¿Ya? La imagen del dios Llorón o de los báculos está acá presente en la Portada del Sol. ¿Qué tenemos aquí? Al dios y un calendario agrícola, ¿no? Según los expertos. Se pueden ver, ¿no? Con un pequeño de figuras, sería un calendario, ¿no? Para algunos. Bueno, así que la cultura tiaguanaco se origina en la cultura pucará, la cultura chiripa, se expande a través de su política de archipiélagos o control de pisos ecológicos y su historia termina con la invasión de los aymaras. Los aymaras vienen de Bolivia, Argentina, y aplastan la cultura tiaguanaco. Así desaparece. Pero dejó un gran aporte y un gran legado. ¿Cuál es? Bueno, la tecnología agrícola. Tenemos la tecnología de altura llamada los waru-waru o camellones. Como pueden ver, ¿no? Tienen la forma del lomo de un camellito en medio del agua que calienta, ¿no? Por el día y la noche, refresca las plantas. Así se evita el nivel de congelación. Su escultura religiosa representan a gobernantes con objetos rituales o sacerdotes, destacando el monolito Benet y el monolito Ponce. El control vertical de pisos ecológicos es lo que más se conoce, ¿no? Esta vez en colonias, ya trasladando a sus poblaciones. Y bueno, aquí está, ¿no? Aquí está el sistema de archipiélagos para dominar la producción en cada región. Su cerámica son los queros, que son vasos ceremoniales, son policromos de color negro y anaranjado con base delgada. También podrían ser hechos de metales preciosos. Bien, entonces esto respecto a Tiaguanaco. Ahora veamos al imperio wari. Es el segundo, o bueno, es el primer imperio pagandino en todo caso. Es el primero porque unifica parte de la costa, cierra y la selva, ¿no? Como se ve en el mapa. Por supuesto, selva en el sur, ¿no? Selva cusqueña. Ya que en la zona del Brahen, ¿no? Se ha encontrado a la tumba del emperador wari. El primer emperador wari en la historia ha sido encontrada en la región. Es lo que significa que los wari dominaban todo ese espacio, ¿no? Territorial. Ya, bueno, ahí vemos su tiempo. Corresponde al 600 a 1100 después de Cristo. Y la ubicación, ¿no? La ubicación es Ayacucho. ¿Ya? Y aunque su hora de influencia abarcó hasta Cajamarca y Moquegua. No colisionando con los territorios bajo control de Tiaguanaco. No hubo colisión alguna. Pero a diferencia de Tiaguanaco, que es religiosa, los waris fueron militaristas, ¿no? Tenían un ejército. Es curioso que no hayan peleado contra los del sur, ¿no? Para aparecer en el sur, la religión era más fuerte, ¿no? Que las armas waris. Por eso no hubo colisión, ¿no? Bueno, ¿cuál es el origen de la cultura Tiaguanaco? De la cultura huani. Ya, según nombreras, es la síntesis cultural de tres civilizaciones. La cultura huarpa, nazca y Tiaguanaco. Y cada una va a aportar algo de manera específica. Tiaguanaco aporta el dios de los báculos, la cultura huarpa, el patrón arquitectónico, y la cultura nazca, la influencia en la cerámica. Ya, entonces ahí tenemos estilos, ¿no? De cerámica. Estilo huarpa, conchopata, yaquipampa, huarpa temprano, roblez moco, ¿no? Entre otros estilos. Ahí, por ejemplo, vemos, ¿no? También estilo de San Blas, ¿no? Pero ese sería un roblez moco, ¿ya? Porque básicamente tenemos la imagen del dios, ¿no? En estas cerámicas, roblez moco, ¿no? Así le llaman por el nombre del arqueólogo. Bien, entonces, ese es el origen, ¿ya? Hay una influencia de huarpa, nazca y Tiaguanaco. La segunda fase es de la expansión. A través de una política vial y de guerra, huari se convierte en un imperio. De Yacucho hacia el resto de las regiones. ¿Ya? Así que huari construye caminos reales muy importantes que luego en el futuro los incas van a utilizar. ¿Ya? Son los caminos imperiales. Edificaciones, ¿no? De dos pisos incluso, con plazas, bueno, y servicios que la población demandaba, ¿no? En ese entonces. Bueno, eso es el imperio huari. Pero decíamos, tiene un ámbito de ubicación, ¿no? Hay acucho y los territorios que son adyacentes. Bueno, este... Ahí vemos su economía, ¿ya? Si Tiaguanaco inventa los guaru-guaru, ellos van a trabajar los andenes. Que son tierras de cultivo ganadas a las montañas, ¿no? Los caminos y los quipos. Tres grandes aportes. Quipos, porque es el primer tipo de escritura registrada a la fecha. ¿Ya? El caso de los moche, tuvieron una escritura llamada payariforme, pero no ha sido descifrada. O sea, tampoco los quipos, ¿no? Pero se duda de los payares si eran escrituras o no. De los quipos hay certezas. Estos nudos, luego los quincas van a copiar, ¿no? Para cuantificar su producción. Huari también hacía sus quipos. ¿Ya? Entonces tenemos ahí el aporte, ¿no? En la economía son los andenes. Y bueno, la capital era Viñaqué, pero también desarrollaron la ciudad, ¿no? El pueblo de ciudad. Ya, las ciudades son cabeceras de región. Y vemos ahí el plano de Piquillacta. Con una cuadrícula urbana. ¿Ya? Con calles rectas. Y bueno, con viviendas rectangulares, ¿no? Tal como se ve acá. ¿No? Asombra porque es un mapa moderno, ¿no? O sea, es de una ciudad. Ya, ahí se puede ver. Ya, entonces ahí pueden ver quién hizo el mapa también. Emilio Jartarré, dice, ¿no? Ya. Bien. Entonces ahí pegamos el mapita. Y bueno, ¿no? Esto respecto a su arquitectura. Veamos su cultura. Ya. La divinidad fue el dios de las varas o el dios visco, como se ve acá, ¿no? Es un dios agrícola con dos varas. Ya. Han sido también los mejores tejedores, con sus grandes textiles, muy finos, haciendo gorros, tapices, brocados. La cerámica también tiene muchos estilos. El estilo pacheco, ¿no? Básicamente la llamita. Robles moco, ¿no? Es escultórica y además con influencia nazca, como se ve acá. Por el doble pico y la hace a puente. Bueno, finalmente, ¿cuál es el final de su historia? El fenómeno del niño y rebeliones en las cabeceras de región. Algunos dicen que fue invadido por los pueblos llamados chancas, ¿no? O los huarowilcas, ¿no? Bien. Y acá tenemos la máscara del señor Revilcabamba, hallado en 2001 por el arqueólogo Daniel Fonseca. Así que Wari estaría en la selva alta de la Amazonía. Bien, eso sería entonces en cuanto a Wari. Y acá tenemos los temas a desarrollar. Vamos a colocar entonces las claves. ¿Ya? Así que como parte de las claves, ¿no? Ya tenemos acá. Ya vamos a escribirla. Bueno, 1 sería la C. Entonces es 1, la C. 1, C. Ya. La 2. 3. Es la D. Ya. La D. 3D. Ya. 4C. 4C. Y la 5. La C también. Ya. Ahí está. Si hay alguna pregunta, me lo dicen. Sí. ¿Preguntas? Ahí está. Ok, jóvenes. Entonces, tengan ustedes muy buenos días, ¿no? Muchas gracias, un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. 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 здá. Gracias. 해�oe. I